Para Celoti, todo febrero es carnaval, 10% de descuento extra en este desfile de ofertas. Banitori Praga 50, revoque fino interior y exterior estuco por 25 kilos de claucol, perfil cega albanizado por 12 metros, bomba presurizadora, ladrillos de vidrio varios colores. Clubhouse, el programa de beneficios Celoti, para que nunca, pero nunca, dejes de construir. Pero eso a mi me da igual, si la ves, dile que me he venido a buscar, si la ves, la reconoces, cuando se pone a bailar. Durante el curso de la mañana, la idea era hacer una festita con los chicos de la colonia Niños Felices, pre carnaval. Así que arrancamos desde temprano, con el desayuno como todos los días, después seguimos con la batujada, que gracias a Dios, bueno, son chicos que estuvieron practicando una semanita, y salimos a recorrer la calle del barrio, así que bueno, tocaban de las chicas con los antifaces que prepararon durante la semana. Y después, bueno, hicimos juegos con bombucha y con bomberos. También agradecer que las dos veces que llamamos a los bomberos estuvieron presentes, desde ya un agradecimiento, ¿no es cierto? Juegos con bombucha, juegos con bomberos, y terminamos, como estás viendo, con la parte de Guerra de la Espuma. Les encanta la idea, y yo coincisto con los profesores, eso, que el chico desde que llega a las nueve, hasta que se van a las doce, que esté sonriente. Y gracias a Dios, durante este mes y pico de trabajo, se pudo lograr eso. Así que bueno, esto es simplemente todo el esfuerzo que se hace, el sacrificio que hacen los municipios, los gremios, es para sacarle una sonrisa a los chicos que vengan esas tres horitas a pasar la vida. Bueno, y también es agradecer a la psicóloga Laura, Laura Baquín, que se estuvo sumando en la colonia, con distintos talleres, o no sé cómo quieren llamarlo ahora, ya les va a explicar un poquito, que gracias a Dios, los chicos, bueno, hay fotos, hay realmente enchufadísimos el tiempo. Así que Laura va a explicar un poquito en qué consistió los talleres que se escribió. Trabajamos sobre diferentes temáticas, generalmente una vez por semana, incluso con lo que se va a hablar con cuestiones de prevención, con el tema de tránsito, también con la gente del área de tránsito. Y esa semana nos sumamos a los ejercicios de carnaval que acá hicieron, e hicimos una actividad donde ellos confeccionaron sus collares y pulseras de modo bien artesanal. No, bueno, y eso, a mí me encanta trabajar con chicos, es mi trabajo dentro del municipio, en el verano entonces nos acomodamos en base a las actividades que hay, y la colonia, que para nosotros es una de las actividades con niños más importantes en el verano. Bien, ¿hay otra fiesta ya pautada? Ya empezamos con la preorganización para lo que es la parte de campamento, que va a haber, bueno, desde juegos para los padres, juegos para todos los chicos, juegos nocturnos, juegos de supervivencia, fogón por supuesto, y todos los viernes, todos los viernes hay pautado un taller, así que ahora ya el lunes se reprograma para el viernes que viene hacer otro taller. Ya verás, no hay igual. ¡No hay! ¡De fiesta!